Es algo excepcional para el garbanzo, es un aliciente para los productores. Tenemos ya compradores en la región de Lébora que pagan hasta 27 mil pesos por tonelada, porque por lo mismo hay escasez de garbanzo. Esto te rige con la empresa internacional, hay una situación de baja oferta mundial.